Música Bienvenidos a Justicia TV Noticias, soy Liliana Choy y estos son los titulares. Poder Judicial continúa poniendo al servicio de la ciudadanía más juzgados para acelerar juicios. OEA fortalecerá el trabajo de 800 orientadoras judiciales en todo el país. Corte Suprema escuchó los alegatos de Betsy Chávez y otros exministros sobre el pedido de prisión preventiva en su contra. Bien, vamos ahora con el desarrollo de la información. El presidente del Poder Judicial inauguró en Chaclacayo el juzgado civil mixto con carácter permanente, que ayudará a acelerar la descarga procesal en esta jurisdicción. Veamos. Responsabilidad de mi gestión, tratar de implementar al máximo juzgados permanentes en distintos distritos judiciales. Y es lo que ocurre el día de hoy, donde espero que este juzgado cumpla las expectativas procesales que ha establecido la Corte. Y también espero que más temprano que tarde este tema de la sobrecarga y de la demora de alguna manera esté solucionado. Así, el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, dio por inaugurado el juzgado civil mixto permanente en Chaclacayo de la Corte de Lima Este, para dar celeridad a los procesos en materia civil en beneficio de la ciudadanía. Destacó que con la implementación de este juzgado se cumple con uno de los objetivos de su plan de gobierno. Que se va a reducir la brecha de expedientes ingresados, entre expedientes ingresados y resueltos, y que ello va a llevar a una mejor calidad en la administración de justicia. También consideramos que como va a tener competencias en temas de familia, esto va a ser bastante conveniente. Este órgano jurisdiccional reemplazará al juzgado civil transitorio con el objetivo de atender las necesidades en los distritos de Ate, Lurigancho y Chosica. Por su parte, la presidenta de la Corte de Lima Este, Rose Parra, señaló que el juzgado civil permanente es el primero de los cinco órganos jurisdiccionales en materia civil que funcionarán en su distrito judicial. Este nuevo órgano judicial, al ser permanente, simboliza ese compromiso continuo con la búsqueda justamente de llegar a la administración de justicia para que llegue directamente al ciudadano. Esta inauguración representa el fruto de muchos esfuerzos que, como personas comprometidas y dedicadas, han realizado un trabajo arduo para llevar a cabo este proyecto. Desde su creación en el 2017 a este juzgado ingresaron 664 demandas. Este año, solo de enero a junio, ingresaron 252. Por ello, la necesidad de dar una respuesta rápida a la ciudadanía. El próximo civil permanente será inaugurado este jueves en Jicamarca. Un buen número de demandas se encuentra hoy día en el juzgado civil transitorio, pero con esta redistribución va a bajar un poco lo que es la carga progresal del juzgado civil transitorio para poder reorganizarla con el juzgado permanente. Y ahora también, como va a haber otro tipo de amplitud de cargas o de materias que se van a ver, entonces ahí vamos a ver o verificar también que la justicia está también ubicada en la localidad donde las personas no tienen que ir a otros extremos o a otros distritos, sino quedarse en su mismo distrito. Melody Sánchez estuvo con el juez Rómulo Torres, quien nos precisa los casos que se verán en este nuevo juzgado civil permanente que funcionará en Chaclacayo. Gracias por el pase. Me encuentro en el Distrito Judicial de Lima Este, exactamente en el distrito de Chaclacayo, acompañada del doctor Rómulo Torres Abarca, juez del juzgado mixto civil permanente de Chaclacayo. ¿Cómo está doctor? Bienvenido a Justicia TV. Cuéntenos tras la inauguración de este juzgado mixto civil permanente en este distrito ¿qué casos se van a ver a partir de hoy? Muchísimas gracias, ante todo, por la entrevista. Bien, vamos a ver este juzgado, es un juzgado civil mixto, entonces va a tener diversas materias, tanto no solamente civiles, sino contenciosas administrativas, constitucionales y de familia, órganos también revisorios, en lo que es el ámbito de los juzgados de paz, divorcios, también vamos a ver, pero lo más interesante es que, como justo lo ha señalado el presidente de la Corte Suprema, es que este juzgado permanente, en sí como su nombre, va a estar enfocado a lo que es bajar o amenguar un poco la carga procesal directamente de estos distritos que tenemos en competencia ahora. Y justamente eso es lo que espera la ciudadanía, ¿no? Mayor celeridad, rapidez en sus procesos. No, es verdad, es lo que se propone una justicia célere, adecuada, idónea, pues lo bueno de este juzgado es que ya del día de su creación ya está contando con personal, ustedes han podido ver, ya tenemos las instalaciones, ya se han presentado, ya saben que el sistema de validación de demandas que han entrado a este juzgado y que en este transcurso, dentro de esta semana, vamos a también esperar la redistribución de los expedientes que vienen del juzgado civil transitorio de Chalacayo. Es importante resaltar la implementación de la tecnología en esos juzgados que se vienen implementando. Sí, ya la pandemia ha dejado una mejora sustancial, que es que los expedientes antes eran los tradicionales, que era que solamente eran papel, ¿no? Hoy ya tenemos desde cualquier tipo de ámbito escaneados los expedientes, ingresan las demandas y también los escritos de forma, en cualquier tipo de horario, y lo cual da también no restringirse solamente a un horario de 8 a 5 de la tarde, pero también el mismo juez o las partes puede revisar sus expedientes de forma remota. La presidenta de la Corte de Lima Este mencionó que se está realizando una constante capacitación a los magistrados para que puedan poner todo su empeño en este nuevo juzgado. ¿Cuánto tipo de juzgado se hizo? Claro, más que todo, no solamente en este juzgado, sino en toda la Corte de Lima Este, la presidenta, la doctora Rosemary Parra, sí han hecho diversos tipos de capacitaciones, no solamente en el ámbito civil, sino también en el ámbito penal, en lo que es la oralidad, en lo que vienen las inauguraciones. Entonces, sí, estamos viendo diversos tipos de sistemas, tanto de capacitaciones como implementaciones, como es también el botón rojo que también se ha implementado por la Corte de Lima Este, en diversos distritos. También hay que resaltar, como lo mencionó usted, la oralidad en materia civil. Esto es muy importante porque vemos a las partes en un solo lugar. Claro, pero la oralidad va enfocada más que todo a dejar de lado un poco lo que es el tradicional expediente que era la presentación de manera física, y hoy día ya verlo todo de forma digital, oralizar lo que el mismo, tanto el juez como el abogado, fundamenten en la misma audiencia la razón de las pruebas, el tipo de alegato que va a hacer, y todo ello se condense y de esa manera el mismo juez también resuelva en audiencia. Muy bien, doctor. Estuvimos con el magistrado Rómulo Torres Abarca, juez del juzgado mixto civil permanente de Chaclacayo de Lima Este. Gracias, doctor, por habernos acompañado en Justicia TV. La Organización de Estados Americanos fortalecerá el programa de orientadoras judiciales en el país. Son más de 800 orientadoras que se beneficiarán con un convenio entre la OEA y el Poder Judicial, el cual fue presentado de manera oficial. El Poder Judicial, a través de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, presentó de manera oficial el convenio alcanzado entre la Secretaría General de la OEA y el Poder Judicial para fortalecer el programa de orientadoras judiciales, conformada por aproximadamente 800 voluntarias en 17 cortes donde opera este programa. Es un programa realmente motivador, pero ejemplar más que todo, porque bien sabemos que son señoras que de manera voluntaria hacen un trabajo gratuito en sus comunidades para lograr que una mujer, una niña, un niño víctima de violencia puedan lograr tener no solamente una reparación, sino una respuesta del propio sistema de justicia, que no deje en la impunidad el acto de violencia del cual han sido víctimas las personas a las que ustedes acompañan. Uno de los objetivos de este convenio es brindar asistencia técnica y asesoramiento en la formación de las orientadoras judiciales quienes ayudan a las víctimas de violencia contra la mujer a conocer sus derechos. Queremos nosotros como OEA fortalecer toda la labor, toda la importante labor que realizan en los territorios, acompañando a las víctimas, asesorándoles, dándoles orientación legal, apoyando a todas aquellas personas, sobre todo que se encuentran en los lugares más recónditos del país, en las poblaciones más alejadas, donde todavía el Estado no llega con toda su fuerza. Otra de las tareas que cumplen las voluntarias del programa de orientadoras judiciales es la promoción de una cultura de paz, equidad y acceso a la justicia para los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad. De acuerdo a los datos que siempre estamos recogiendo, las señoras orientadoras judiciales han intervenido en más de 5.000 situaciones a lo largo de nuestro país. Entonces, ¿cómo no vamos a estar inmensamente agradecidas con el trabajo que ellas realizan? Ellas también requieren seguir siendo capacitadas, fortalecidas, y en esa línea es que hay muchas entidades dispuestas a hacerlo porque reconocen la labor que llevan a cabo. La presentación oficial del convenio marco de cooperación entre la Secretaría General de la OEA y el Poder Judicial se realizó en el Salón de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia, donde se dieron cita a una delegación numerosa de orientadoras judiciales. Hacemos el acompañamiento, un soporte para las víctimas de violencia. En este caso, por ejemplo, en general, hombres, mujeres, niños o niñas, adulta mayor. Ha habido casos muy fuertes, por ejemplo, los operadores de justicia, en este caso la policía, lamentablemente no atienden como debería ser. Entonces nosotros tenemos que ir a ser intermediarias para que puedan asentar la denuncia. Y esto es casi siempre. Entonces lo que hacemos es, nosotras pues estamos atrás, ¿no? Y como nos conocen, somos líderes de la comunidad, nos buscan, ya nos conocen ya. Hasta el momento, las orientadoras judiciales han logrado intervenir en más de 5.000 situaciones de casos de violencia contra las mujeres en el país, cuyo objetivo es garantizar un efectivo acceso a la justicia de los sectores más vulnerables, siendo exitosa y replicada en diversos países de América. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dejó al voto la apelación hecha por la Fiscalía para que se dicte prisión preventiva a los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez por los delitos de rebelión y conspiración tras el golpe de Estado que perpetró Pedro Castillo en diciembre pasado. Desde la ciudad de Tacna, la ex primera ministra Betsy Chávez Chino reapareció nuevamente en una audiencia virtual después de varias semanas desde que el Ministerio Público solicitara en su contra prisión preventiva por los presuntos delitos de rebelión y conspiración tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Indicar también que yo siempre he estado muy inmiscuida en el tema académico, por lo que en un par de semanas estoy publicando mis libros, entonces no tengo ninguna intención de fugar del país y creo que siempre lo he indicado. Así se expresó ante la Sala Penal Permanente, presidida por el magistrado César San Martín, que evaluará el recurso de apelación presentado por la Fiscalía tras el fallo en primera instancia que rechazó la prisión preventiva solicitada no solo contra ella, sino contra los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez. La audiencia ha concluido, el tribunal dictará resolución inmediatamente como lo manda la ley. En la audiencia, la representante de la Fiscalía solicitó se varíe la comparecencia por prisión preventiva, alegando que la investigada habría presentado, como elementos de convicción, hechos falsos e inciertos, con los que habría sorprendido al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. La impotada Betsy Chávez, chino, refirió ser propietaria del inmueble ubicado en la Asociación de Viviendas Los Auxes, Manzana E, Lote 3, Distrito de Coronel Gregario Alvararín, Salma. Sin embargo, de la búsqueda de la información en los registros públicos, se tiene que dicho inmueble en la actualidad ha sido vendido por la investigada, de modo que constituye un indicio de fuga el que la misma se esté deshaciendo de su patrimonio, acreditándose que a la fecha no tendría rayo domiciliar. Además, agregó que Betsy Chávez no tiene dependencia económica ni responsabilidades familiares significativas, por lo que también se desvirtúa su arraigo familiar. Tanto el padre de la investigada como la madre son pensionistas y están afiliados al Seguro Social de Salud, contando con ingresos independientes, por lo que es falso que exista una supuesta dependencia económica respecto de la investigada. La investigada, acusada de haber participado en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del año pasado, remarcó que está presta para colaborar con la justicia, sin embargo, cuestionó las imputaciones de la representante de la Fiscalía. En la audiencia, además, los abogados de los investigados apelaron a caución impuesta. En el caso de Betsy Chávez, pretende que su caución se reduzca de 100.000 a 10.000 soles, Roberto Sánchez de 50.000 a 5.000 soles, y Willy Huerta solicita que los 80.000 se le exonere o reduzca prudencialmente. Sin embargo, tiene que entenderse que mi patrocinado, cuando ejerce el cargo de ministro, ya no percibe el sueldo de congresista, y cuando ejerce el cargo de congresista, ya no percibe el sueldo de ministro. Por lo tanto, no se puede hacer un análisis de que, porque ha tenido esos dos cargos, tiene ingentes recursos a su disposición para asumir un pago de 50.000 soles. Recordemos que el pasado 26 de abril, el titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checley, determinó que si bien la evidencia presentada por la Fiscalía constituía una sospecha fuerte respecto a los investigados, no se acreditó que haya un peligro de fuga o de obstaculización suficientemente alto como para imponer una prisión preventiva. Desde mañana, martes 20 de junio, Justicia TV difundirá el programa Hablando de Oralidad, bajo la conducción del vocal de la Corte Suprema Héctor Lamamore. Será un espacio de debate y reflexión para lograr mejoras en la administración de justicia. Durante cuatro años consecutivos se viene transmitiendo el primer programa televisivo especializado en oralidad aplicada en los procesos civiles. El juez supremo Héctor Lamamore anuncia el inicio de una nueva temporada este martes 20 de junio a través del canal Justicia TV. Hemos reiniciado nuestro programa televisivo con el objeto de comunicarnos por esta vía con jueces, secretarios, abogados y público en general, que sigue de cerca este proyecto importante que se viene implementando en el Poder Judicial. La idea es traer al público las experiencias que tienen no solamente jueces de diferentes cortes que son entrevistados, sino también jueces técnicos vinculados al tema de gestión. Son innumerables las entrevistas realizadas a juristas y profesionales nacionales e internacionales del sistema de justicia. El magistrado Héctor Lamamore destaca también la participación de docentes que forman en las universidades a los futuros magistrados y magistradas. Ha participado en este programa y seguro seguirán participando profesores universitarios que no litigan, que no tienen juicios, que se dedican a la investigación del proceso o del derecho civil. Y ellos tienen un enfoque también que es preciso escuchar. La importancia de resolver el conflicto con argumentos, con sustento jurídico. En el 2019 se emitió el primer programa que fue bautizado con el nombre La Oralidad en los Procesos Civiles. La pandemia no frenó la grabación y transmisión de las entrevistas. Este martes se emitirá Hablando de Oralidad a las 10 de la noche a través de la señal de Justicia TV, el canal del Poder Judicial. Luego de permanecer dos años prófugo de la justicia, el exalcalde del distrito de Ite, en Tacna, Pablo Rivera Chávez, fue capturado y puesto a disposición de la justicia, donde tenía pendiente una sentencia de tres años de prisión efectiva por apropiarse de más de cuatro millones de soles de fondos públicos. Tras estar prófugo de la justicia por dos años, el último viernes fue capturado en Tacna el exalcalde de Ite, Pablo Isaúl Rivera Chávez, quien fue sentenciado a tres años de cárcel efectiva por el delito de peculado doloso. La exautoridad, que fue capturada por efectivos policiales de carreteras cuando realizaban un operativo de rutina, purgará condena en el penal de varones Pocoyay, en Tacna. Isaúl Rivera es acusado de adueñarse de casi cuatro millones de soles mientras se ejecutaba la carretera Locumba-Margarata. Luego que la policía abatió al peligroso sicario venezolano Maldito Cris, las autoridades tienen ahora en la mira a su pareja Wanda, cómplice en varios de sus delitos. Recordemos que la última víctima mortal del Maldito Cris fue un sereno indefenso. Lo llamaban Maldito Cris porque sin duda fue uno de los delincuentes más despiadados que hayamos visto en los últimos años. Pero acabó así abatido por la policía mientras intentaba huir como tantas otras veces. Y es que este delincuente venezolano era el hombre más buscado por la policía y la justicia desde que mató a sangre fría al sereno de surco Luis Manrique Pizarro. Los pasos de este asesino ya eran seguidos de cerca por la policía, quienes registraron cada uno de sus movimientos horas antes de que se enfrentara a los efectivos y donde finalmente murió abatido, dejando sin embargo a cuatro agentes heridos. Este delincuente psicópata estaba preparado para enfrentarse a la policía al momento de ser intervenido. Todos fuimos testigos de cómo el pasado 16 de abril, Maldito Cris atacó sin piedad al sereno, quien intentó de manera arriesgada y heroica hacerle frente, pero lamentablemente no pudo luchar contra la experiencia delictiva de este sujeto. Pero este no es el único delito que cometió este delincuente, quien también era conocido con el alias de FIFO. La policía informó que además es autor del asesinato en San Martín de Porres del suboficial técnico de segunda, Jonathan Puga Macedo. Este prontuariado ampón llegó desde Venezuela, en donde también cometió homicidios y robos, registrando tres órdenes de captura por sicariato, robo agravado y banda criminal. Porque tenía una requisitoria por haber matado a un efectivo policial en su país de origen. Su historial delictivo no fue suficiente, pues a pesar que en el 2020 fue capturado en posesión de 16 celulares, armas de fuego y 20 municiones, la fiscal María Peña no encontró indicios suficientes y quedó en libertad para sembrar el terror. A sus 23 años, Maldito Cris dejó de existir. Su actuar delincuencial queda registrado en las páginas policiales. Sin embargo, en las últimas horas la policía informó sobre la búsqueda de su pareja, su compinche, que también está inmiscuida en el accionar delictivo. Wanda del Valle ahora es intensamente buscada por nuestras autoridades. Y sobre el caso de este sicario venezolano, el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, se pronunció. Hace poco han sido capturados dos sujetos que estaban con ese delincuente alias Maldito Cris. ¿Qué es lo que les espera a ellos? Por ejemplo, en términos de penas, condenas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, uno está vinculado con una organización internacional como es el Tren de Aragua, sujetos que han caído finalmente con esto. Y se lo digo también porque suelen haber cuestionamientos hacia la fiscalía y el actuar también del Poder Judicial respecto a los delincuentes. Se los captura, pero lamentablemente salen en libertad muchas veces a las pocas horas. Bueno, ante todo, debo felicitar a la policía por su labor que ha tenido en este caso concreto de la captura de esta banda criminal. En cuanto a los segundos, será el Poder Judicial, previa denuncia a la fiscalía, la que determine cuál es la sanción a imponer a estas personas. Ahora, en cuanto a esto de que entran y salen, es cierto, se han presentado casos, pero debería individualizarse cuál es la situación concreta, cuál fue la denuncia, cuál fue el mecanismo que originó esa salida. No podemos generalizar. ¿El tipo de procedimiento para garantizar que haya, de repente, mayor sanción o que se sea más drástrico con estos delincuentes? Entonces, digamos, de repente, usted lo ha manifestado, la reducción de las penas por robo, ayuda, pero ¿qué más se podría hacer, doctorario? Bueno, acá lo que hay que invocar a las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial, la policía y en general a todo el sistema, es mayor severidad y una lucha frontal contra la delincuencia. La delincuencia es el principal problema que tenemos en el país. ¿Quién considera o no considera que actualmente la delincuencia burla al sistema de justicia? La delincuencia, más que burlar al sistema de justicia, el sistema de justicia tiene debilidades legislativas, de operatividad, de recursos, y eso origina, pues, que muchas veces la delincuencia pueda escaparse de este control, ¿no? Pero eso se puede solucionar. Yo creo que uno de los primeros pasos es la revisión de la legislación penal, otro es la implementación de estos órganos jurisdiccionales en el Poder Judicial. Estamos trabajando, pero también deben serlo en el Ministerio Público, en la policía. Todos los partícipes deben estar debidamente equipados y yo creo que eso va a originar un mejor servicio. Casos concretos que pudieran ser cuestionables, yo invocaría a la prensa, más bien que sean voceros, decir qué juez y qué fiscal con nombre propio, no decirlo de una manera genérica, porque de una manera genérica, de alguna manera se afecta la imagen institucional. Bien, es momento de hacer una breve pausa y retornamos aquí en Justicia TV. Ya estamos de regreso en Justicia TV y empezamos el bloque con las noticias judiciales de nuestras diferentes cortes del país. Comenzamos con un video que nos comparte la Corte Superior de Justicia de Tumbes, que se alista a participar en el concurso de danzas folclóricas del Poder Judicial a llevarse a cabo en Cajamarca. Desde Tumbes, tierra de bosques, playas y manglares, presentamos la danza de la pava. ¡Suscríbete al canal! Corte Superior de Justicia de Tumbes, presente en el concurso de danza folclórica Cajamarca 2023 La Corte Superior de Suyana realizó una jornada itinerante en el distrito de Mayarito, donde se resolvieron juicios de alimentos y otras demandas en beneficio de los pobladores de esta zona del país. Más de 200 pobladores se beneficiaron con la atención que brindó la justicia itinerante en la Plaza Grau de Mayaritos y que fue inaugurada por el titular de la Corte de Suyana, Pedro Elizana Bobadilla, quien destacó el compromiso del trabajo coordinado en favor de las poblaciones vulnerables. El Poder Judicial ha hecho lo posible para coordinar con las demás instituciones, llámese Ministerio de Salud, Beneficencia Pública, Centro de Emergencia Mujer, Defensoría Pública, Facultad de Derecho y otras instituciones como la Policía Nacional, instituciones privadas que también están contribuyendo a que esa actividad llegue en especial a las personas que lo más necesitan. En la jornada se atendieron demandas de alimentos, rectificación de partidas, además de la recepción de quejas por retraso de los procesos judiciales por parte de ODECMA, además de atención médica, psicológica y vocacional. Por su parte, el alcalde de Marcabelica, Enoch Ojeda Ruiz, agradeció a la autoridad judicial por su apoyo y dijo que era pocas las veces que se congregaban tantas instituciones en su pueblo. La actividad contó con la participación del Ministerio Público, Centro de Emergencia Mujer, Seguro Integral de Salud, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Piura, Beneficencia Pública de Suyana, CETRO Bedruna, Región de Salud, Universidad César Vallejo, Universidad Nacional de la Frontera y PRONAVEC. Cintia Salirrosas de la Corte de la Libertad nos informa que policías y serenos fueron capacitados sobre el correcto uso del aplicativo web Botón de Pánico. Veamos. Con la finalidad de generar una misma línea de trabajo para acercar la justicia a la ciudadanía de la región, el módulo judicial integrado en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de la Corte de la Libertad realizó una capacitación sobre el uso del Botón de Pánico, aplicativo implementado para auxiliar a las víctimas de violencia en situaciones de riesgo a su integridad. La administradora del módulo, abogada Maricruz Moreno Carrión, informó que esta actividad denominada Botón de Pánico, Sistema de Monitoreo, Procedimientos y Atención de Alertas estuvo exclusivamente dirigida al personal de serenazgo de las municipalidades de la provincia, así como a los efectivos policiales de las comisarías de Trujillo. Fue la jueza coordinadora de este módulo, Vanessa Ávila Loyola, junto al informático Gerson Díaz Aponte, quienes trataron los temas, procesos bajo el amparo de la Ley Nº 3036.4 y Botón de Pánico, Sistema de Monitoreo, Procedimiento y Atención de Alertas, respectivamente, a fin de lograr concienciar acerca de la importancia de generar un trabajo articulado en beneficio de la región. Desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad, informó Cintia Salirrosas para Justicia TV. Ayer domingo se celebró el Día del Padre y en todas las cortes del país se homenageó a los papás judiciales. Una de esas celebraciones la realizó la Corte de Suyana. A continuación, todos los detalles. Una tarde amena pasaron los pares judiciales con el homenaje que les organizó la presidencia en coordinación con el SUCAFA y el Comité de Damas de la Corte Superior de Justicia de Suyana. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del titular de la Corte de Suyana, Pedro Lizana Bavadía, quien resaltó el rol de los pares judiciales en el sistema de justicia. En ese sentido, para todos los magistrados, para todos los trabajadores que son padres, un saludo para este tercer domingo que se celebra el Día del Padre y un saludo también para sus padres que quienes lo tienen, un saludo y quienes no, un saludo hasta el cielo. Durante el agasajo se realizó el sorteo de presentes y la presentación de números artísticos a cargo de los servidores judiciales, Gabriela Quilopana Vilela y Henry Erleque Farías. La actividad contó con la participación de los jueces superiores Luciano Castillo Gutiérrez, Yone Pedro Lee Córdoba, Selena Moré Río Frío y del administrador distrital Reinaldo Elías Silva. Más de mil escolares del distrito de Pau Carpata fueron orientados por la Corte Superior de Arequipa en temas de violencia familiar y sexual. Lenny Fernández nos tiene todos los detalles. Más de mil doscientos alumnos de la institución educativa Paola Francinet, ubicado en el distrito de Pau Carpata, en Arequipa, fueron orientados en la detección, prevención y denuncia de violencia familiar y sexual, gracias al esfuerzo emprendido por magistrados y servidores del módulo penal para la sanción de delitos asociados a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de la Corte de Arequipa en el marco de la campaña Por un Buen Trato. Los jueces, psicólogos y trabajadores sociales acudieron a la institución educativa brindando charlas dinámicas y prácticas. Además, recalcaron los canales de ayuda que tienen los menores a su disposición para hacerle frente a situaciones de violencia. La campaña comprendió la atención psicológica a más de 100 menores que presentan signos de violencia, conductas inadecuadas o problemas familiares, los cuales fueron referidos a las autoridades educativas. En esta actividad participaron también profesionales de la defensa pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Informó para Justicia TV desde Arequipa, Lenny Fernández. El Ministerio del Interior ofreció una recompensa de 80.000 soles a quien dé información que permita la captura del bombero Marco Aguirre Lighton, a quien le espera una sentencia de cinco años de prisión por violación sexual. Los detalles enseguida. El coronel del Cuerpo de Bomberos, Marco Antonio Aguirre, se encuentra no habido luego que la Corte Superior de Justicia de Lima lo sentenciara con cinco años de prisión efectiva por tocamientos indebidos contra una de sus compañeras. Marco Aguirre Lighton, coronel del Cuerpo General de Bomberos de la histórica Roma Nº 2 del Cercado de Lima, se encuentra prófugo de la justicia tras haber realizado tocamientos indebidos a su compañera dentro de la estación. Aguirre Lighton fue acusado en el 2013 por su compañera de tocamientos indebidos y abuso. Diez años después, tras un largo proceso judicial, la Corte Superior de Justicia de Lima lo sentenció a cinco años de prisión efectiva. Según América Televisión, el 23 de septiembre del 2013, la víctima narró que mientras ella ordenaba sus cosas dentro de su habitación, el sujeto ingresó y le tomó de los hombros exigiendo que le dé un beso. La mujer lo esquivó, pero aún así la forcejeó. El ataque sexual se habría producido en varias ocasiones. Según el Cuerpo de Bomberos, el coronel Marco Aguirre Lighton pidió licencia en agosto del año pasado y se desconoce su paradeo. A raíz de su desaparición, el Ministerio del Interior ofreció en su programa de recompensas 80.000 soles por información que ayude a la captura de este prófugo de la justicia. En noticias internacionales, en Estados Unidos, la cadena Starbucks fue condenada a pagar una fuerte indemnización a una mujer que acusó a la compañía de despedirla por ser blanca. En un impactante fallo judicial, la reconocida cadena de café Starbucks fue condenada a pagar una indemnización récord de 25.6 millones de dólares a Shannon Phillips, una ex empleada que acusó a la compañía de despedirla por ser blanca. El veredicto fue dictado por un jurado en Filadelfia, Nueva Jersey, quienes respaldaron la versión de Shannon Phillips y consideraron que Starbucks actuó de manera discriminatoria en su despido. Phillips, quien había trabajado en una sucursal de la empresa en Filadelfia, alegó que fue despedida injustamente por ser blanca, mientras que sus compañeros afroamericanos recibían trato preferencial. Durante el juicio se presentaron pruebas contundentes que respaldaban la aversión de Phillips, incluyendo testimonios de otros empleados que corroboraron las prácticas discriminatorias dentro de la compañía. El jurado concluyó que el despido de Phillips fue el resultado de un ambiente laboral hostil y racialmente cargado, en el que prevalecían sesgos y tratos injustos hacia los empleados blancos. Starbucks ha emitido un comunicado en el que se compromete a revisar sus políticas y prácticas internas con el objetivo de prevenir futuros casos de discriminación racial. La empresa ha expresado su profundo pesar por lo sucedido y ha asegurado que tomará medidas concretas para garantizar la igualdad de trato a todos sus empleados, sin importar su raza u origen étnico. Muchas gracias por acompañarnos en Justicia TV. Nos reencontramos mañana por el canal 13.2 de Señal Abierta y en los canales 55 de Claro y 551 de Movistar, las redes del Poder Judicial y desde hoy en simultáneo con la agencia de noticias andina. También estamos en cuatro regiones por la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos ahora con imágenes de nuestra hermosa selva. Permiso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!